¿Quieres clases de maquillaje online? Clases de colorimetría, bioseguridad de maquillaje, clases de una hora a hora y media sobre looks de maquillaje con diferentes estilos. Clases de maquillaje que te presento en ese mes contractual, sino que además vas a poder ver todas las clases anteriores. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta débito, Paypal y mil formas de pago. Básicamente es una escuela de maquillaje. Así que ya lo sabes, si eres maquillador profesional o aficionado al maquillaje, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso, Yume? ¿Yume será cierto? No es cierto. La semana pasada hice una reseña de las paletitas que me mandó la marca LA Girl. Y ustedes me dijeron, Martín, ya muy bonita la reseña, pero queremos ver un tutorial o algo que demuestre si son realmente buenas, si no son buenas, el impacto, la pigmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que chicas, yo leo sus comentarios, sobre todo leo los comentarios cuando estamos conectados en vivo, en el chat, y me dicen Martín, analiza a tal chica en su canal de YouTube o para el Bajo la Lupa. Entonces, leyendo sus comentarios, vi mucha gente pidiéndome por favor cómo utilizar estas paletas. Entonces, la verdad que son cuatro paletas, cuatro nuevas paletas de la marca LA Girl que si les gustan o las quieren comprar, pueden comprarlas directamente en mi página que está acá, únicamente para gente de Perú, Lima y provincias, ¿ok? Para internacional, chicas, tienen que ver dónde consiguen LA Girl en su país. Pero aquí en Perú lo pueden comprar directamente en mi página o ir a las tiendas donde venden LA Girl. Justo este mes, primero, salieron estas dos, acá en Perú, quiero decir, porque estas ya han salido en Estados Unidos hace un tiempo atrás. Salió en la colección Break Free y salieron estas. Estas ya las mostré la vez pasada y utilicé esta en un tutorial que voy a dejar ahorita una escena para que lo puedan ver. Esta por eso no la usé hoy día, porque ya se las enseñé, ya vieron ustedes cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero estas dos, esta, esta y esta, la Pro, no las han visto. Entonces voy a hacerles un tutorial hoy día con una amiga, con Livia. Es una amiga que no es modelo, ella es bailarina. Y le pedí, Livia, por favor, ¿estás ocupada? Me dice, no, no hay ningún problema. Le digo, por favor, ayúdame a filmar que mis chicas me reclaman más tutoriales. Así que, me dijo, ya Martín, no hay ningún problema. El look que creé hoy día básicamente fue con esta paleta, que es la Pro Artistry Palette, porque de todas, todas, todas es la que más me gusta, chicas. Primero, por la combinación de colores que les digo, con esto pueden crear una infinidad de looks, tanto neutrales como con esos pop de color verdosos, con azul también. Ahora, esta Pro Mastery Palette, que también se las enseñé la semana pasada, es muy linda. De acá utilicé un par de tonos nada más para el look de hoy día, porque siento que quizás esta es como para pieles un poquito más claras. Y la compensé con esta, con la Break Free, que tiene estos tonos divinos. Vean, sobre todo estos dorados con este amarillo fueron los que usé hoy día en el look de hoy día. Ah, antes de seguir con el tutorial, quería comentarles algo, porque leí en sus comentarios y me dijeron, Martín, estas paletas no son drugstore porque cuestan ciento cuarenta y tantos soles. A ver, chicas, estas paletas cuestan dieciocho dólares en Estados Unidos. El precio de estas paletas es de dieciocho dólares. Para 16 sombras, del tamaño de estas sombras y esta calidad, a mí me parece que sí es un precio drugstore. ¿Por qué? Porque primero que no es una marca high-end LA Girl. El tema es que aquí en Perú se vende más caro. Si ustedes se van a Europa y quieren comprar Maybelline, Maybelline es carísimo en Europa. Carísimo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la importación, porque tienes que pagar los impuestos, porque los gobiernos, sobre todo aquí en el Perú, cada marca que trae maquillaje no solamente tiene que pagar impuestos, sino que además tiene que pagar la importación del producto, que también te sale caro. Y aparte, lo más caro de todo es contratar a un químico que haga el análisis y ese análisis va al ministerio. ¿Cómo se llama, Yume? A Dijemid. Exacto, va al Dijemid. Y Dijemid tiene que aprobar que si la fórmula es permitida en tu país o no. Todo eso, chicas, y por supuesto, el alquiler de las tiendas, lo que te cobran los centros comerciales por vender tus cosas, todo encarece los precios. Si ustedes pretenden comprar LA Girl en Perú al mismo precio que en Estados Unidos, están locas. Eso jamás va a pasar. Y si quieres comprarte estas paletas a 18 dólares, cómprate tu pasaje, ¿no? Lima, Miami, que te cuesta como 700, 800 dólares, y te lo compras por allá. Mira, habiendo dejado eso claro, ustedes saben que yo siempre hablando claro, vamos a empezar entonces con el tutorial. Ok, chicas, ella es mi amiga Livia, y hoy día no vamos a hacer el rostro primero, vamos a hacer los ojos primero. Así que vamos a hacer un close-up. Y voy a utilizar este primer de la marca By Mario. Este es mi pincel número 13D. Y vamos a aplicar este primer en todo el párpado. Este primer me gusta mucho porque las sombras se adhieren bonito, tiene cobertura, se aplica súper fácil, y sí, me encanta el color. Este es en el tono Medium. Ok, y ahora vamos a tomar la primera paleta de LA Girl. Esta es la LA Girl Pro Artistry Palette. Y vamos a empezar primero por este tono marrón oscuro. Es un marrón grisáceo, bastante oscuro, casi casi negro, pero no es negro. Tomando mi brocha 09, y vamos a dar como toquecitos en la esquina, para que se adhiera bien. Y una vez que esta sombra se adhiere bien al primer, ya podemos comenzar a difuminarla de a pocos. Pero lo que quiero es que esta zona esté bien, bien oscura. Ok, una vez que tengo ese shape o esa forma, voy a volver a mi paleta, y voy a tomar este color naranja, con mi pincel 0.10, y vamos a empezar a marcar nuestra cuenca. Voy a montarme también un poquito sobre el negro, fíjense, para que comience a jalar esa sombra negra hacia la cuenca, y nos cree como un tercer color de transición, ¿ven? Ok, una vez que tengo mi cuenca marcada, y esto bien trabajadito, voy a pasar a otra paleta, esta es la Break Free, también de LA Girl, por supuesto. Vean que linda, es como medio holográfica, y me voy a ir a este tono amarillento, medio mostaza, con mi brocha número 8. Esta es una blender pequeñita, chiquita, bien precisa. Y me voy a ir un poquito más sobre el naranja. Voy a dejar un pedazo de espacio entre la ceja y la cuenca, siempre dejo un espacio ahí libre. No lo voy a cubrir, pero sí lo voy a poner encima del naranja, ¿ven? Y lo meto hacia el lagrimal. Esta combinación de tres colores me encanta, chicas. Ok, una vez que tengo eso medianamente difuminado, voy a pasar a otro color de sombra, otra vez a la paleta Artistry de la Pro Palette, y me voy a ir a este color azul. Ese es un azul eléctrico espectacular, vean ustedes. Y no, chicas, no estoy poniendo la sombra húmeda, está completamente seca. Estas sombras son excesivamente pigmentadas, como les digo. Y ahí estamos colocándolo en la esquina, entre esa sombra marrón chocolate y el párpado móvil en el que no hemos puesto nada, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a volver otra vez a la paleta Artistry Pro, y me voy a ir a este verde petróleo, metálico también, este es un color metálico, y lo vamos a poner entre el azul y en el párpado móvil, a toquecitos. Y entre que lo voy aplicando, me voy montando un poquito sobre el azul también, para que vaya ahí creando como una transición, ¿se dan cuenta? Ok, ahora voy a volver otra vez a la paleta Artistry, y me voy a ir acá, a este verde, que es un poco más clarito, es un verde que tiene, es un duocromático que tiene verde con dorado, y vean qué bonito, lo estoy poniendo entre el verde y el azul. ¿Ven? Marca ahí con la luz un poco más dorado. Ahora sí, la transición quedó realmente perfecta. Ahora me voy a ir otra vez a la Break Free, y voy a tomar este dorado, amarillento, con esta brocha pequeñita, fíjense chicas, solamente estoy poniéndolo en el inicio del ojo, entre el lagrimal, y ese verde petróleo que pusimos anteriormente, y también, vamos a hacer que se monte, un poquito entre ese verde con el dorado, y vamos jugando entre esas dos sombras, para que quede bien difuminado. ¿Ven? Muy lindo, la verdad que estas sombras son increíbles. Ahora, con mi pincel número 4, voy a volver a tomar ese verde con dorado, y lo voy a juntar un poquito aquí en la transición, con el doradito que hemos puesto en el lagrimal, ¿ven? Para que haya como un color de transición más perfecto, y no haya una marca entre el dorado y el verde. Vuelvo a, chicas, este es una primicia, este es un pincel nuevo que va a salir, ahora en el próximo año, de mi colección, van a ser así, rojas con el mango negro, y vean lo que este pincel te va a lograr, porque es una mini blender, pero vean como marca el trazo. Impresionante. Esta brochita, chicas, uff, todavía no está, va a salir a partir de, calculo yo, febrero o marzo del próximo año, pero vean, esa mini blender puntiaguda está, increíble, chicas, no puedo más con esta brocha que diseñé. Bueno, vamos a pasar a la piel, y voy a utilizar la, eh, LA Girl Pro Coverage Foundation, amo esta base, tiene un acabado jugoso, la cobertura es linda, si se dan cuenta, Lidia, tiene algunas marquitas de acné, en el rostro, y ustedes van a ver cómo, eh, esta base la va a cubrir por completo. Es una base de cobertura media, pero, modulable, perfecta para pieles maduras, para pieles secas y mixtas, muy linda. Voy a usar ahora también los correctores de LA Girl, estos son los Pro Coverage Concealers, y mezclé dos tonos, y con mi brocha número 13B, vamos a aplicarlo, para no utilizar el aplicador directamente en el rostro, y con esta Mini Blender, difuminamos esos correctores, que, ojo, también son de cobertura full, y muy bonitos, chicas, también tienen muchos tonos disponibles, y los pueden conseguir, eh, directamente en mi tienda. Vamos a hacer con este corrector, un poco más oscuro, un poco de contorno, lo aplicamos sobre el rostro, y lo vamos difuminando con una brochita. Vamos trabajándolo de, con cuidado, para que no nos levante la base, aunque estos correctores de LA Girl, chicas, no me levantan la base, sobre todo porque son la misma marca, tienen una consistencia muy parecida. Voy a sellar todo con estos polvos, estos son unos de Kat Von D, que me fascinan, estos son los Locked Powders, y primero voy a sellar esta zona de acá de la ojera, disculpenme la voz, chicas, pero ayer he tenido una presentación, y he hablado tanto, que tengo la voz destruida, destruida, así que por eso, me escuchan con la voz, eh, bastante maltratada. Bueno, voy a colocar estos polvitos, también en el centro de la nariz, para dar como un highlight, y voy a tomar este bronceador, de la marca BH Cosmetics, y vamos a darle un poquito más de intensidad, a nuestro contorno, aquí en los costados, un poco en las sienes, en el contorno de la frente, perfecto. Ahora nos vamos a ir a este maravilloso rubor, este es otro producto, que me encanta, de la marca LA Girl, estos son los Just Blushing, y vamos a colocar, ese rubor bien naranjita, sobre los pómulos, y un poquito en las mejillas, ¿ven? Me gusta porque encaja bonito, con la sombra que tenemos en la cuenca, del ojo, que también es naranja, y le da, le crea como todo un vibe, eh, que coordina bonito. Ahora voy a tomar este otro bronzer, con otra brocha de mi colección futura, que sale, ya les digo en febrero, uff chicas, esta brocha también es increíble, poco a poquito estoy sacando más modelos, y bueno, ya lo van a ir viendo, conforme les vaya presentando, pero estas solamente son, unos pequeños preámbulos, chicas, no les puedo mostrar mucho, pero sirve, vean, perfecto para nuestro efecto de nariz. Y el bronceador que usé, es uno de la marca Root Cosmetics, que también lo tengo en mi tienda, de Cataluña Makeup. Me voy a esta, otra paleta de LA Girl, con mi pincel número 4, esta es la Mastery Palette, también disponible en mi tienda, y vean, vamos a darle un highlight, o un poquito de iluminación, a la parte del hueso de la ceja, ¿ven? Muy lindas estas sombras, realmente ustedes lo están viendo, los colores son increíbles. Ok, ahora voy a tomar este lápiz, de LA Girl, que es en un color azul, metálico, precioso, es como un azul verdoso, y me di cuenta, bueno, este es mi pincel número 6, y mientras más lo pulí, este lápiz, más salió a relucir, el color turquesa, fíjense que lindo, si, es como un azulado turquesa, muy bonito, muy muy lindo, es de larga duración, y muy parecido a los Bisú chicas, y también lo tengo en venta en mi tienda. Ok, ya tengo los dos ojos con ese lápiz, voy a volver a mi paleta, o perdón, voy a volver a este lápiz de LA Girl, este amarillo, es un amarillo, neón, hermoso, que no lo tengo en venta todavía chicas, porque todavía no ha llegado a Perú, pero, me están diciendo que en más o menos, 10 días, está llegando, y lo vamos a tener, también en mi tienda online. Ok, una vez que tengo ese amarillo posicionado, vuelvo a mi paleta Break Free, y voy a volver a tomar este color amarillo, dorado amarillo, eso es un dorado amarillento, con mi pincel 01, que es diminuto, chiquitito, perfecto para este tipo de detalle, y lo vamos a poner en el lagrimal, y me voy a montar un poco sobre el lápiz, ese lápiz color azulado, turquesa, nos vamos a montar un poquito, pero igual, ahí voy a volver a mi Artist Free Palette, y me voy a ir al color, a este color verde, pero voy a mezclar, el color oscuro, y el color claro de los verdes, con el mismo pincel, con el 01, y vean, entre el dorado, transiciono, hacia este verde, vean que lindo, me encanta, chicas, estos colores realmente se mezclan hermosos, ahí vamos, perfecto, voy a volver a la paleta Pro, otra vez, y ahora si me voy a ir a este azul clarito, que es como un celeste, metálico, muy, muy bonito, muy iridescente, y con el mismo pincel, vamos a ponerlo, sobre lo que queda del lápiz, ven, y miren el azul, como se ve, uff, increíble, estos colores, con mi pincel número 4, voy a hacer que estos dos colores, entre el verde y el celeste, transicionen bonito, y que no se vea esa marca, ese límite, entre color y color, vamos a hacer lo mismo en el otro ojo, posicionamos el celeste, y luego con mi brochita 4, que es diminuta, para difuminar, vean, todo queda bien pulidito, me encanta, una vez que tengo esto listo, voy a pasar a retirar, ese poquito de baking, que puse en el, bajo los ojos, voy a tomar una brocha, chicas, también esta brochita, es nueva, va a salir en mi próxima colección, vean, que linda esta brocha, es para iluminador, para retirar el polvo, sirve para mil cosas, chicas, ahí estoy delineando, con el, un delineador, marrón chocolate, en la línea de agua, vean, y con mi pincel número 14, vamos a darle una peinadita, a las cejas de Libia, y con este lápiz, ese es el, Teeny Winny, Micro Brow Pencil, de la marca, Root Cosmetics, en el tono, Blackest Brown, vamos a marcar, espacios vacíos, muy lindo este lápiz, chicas, también lo tengo en venta, ahora, en mi tienda online, bueno, ahí estamos marcando, un poquito las cejas, muy lindo este lápiz, el color es precioso, es cómodo, y este es un producto nuevo, que todavía, está por llegar a Perú, de la marca L Girl, ese es el Brow Bestie, que es como un gel, para cejas, con color, es perfecto, para chicas, por ejemplo, que ya tienen canas, o pelitos blancos, en el ojo, en las cejas, perdón, uff, te las cubre, muy bonitas, voy a hacer un delineado, con este delineador, también de la marca, L.A. Girl, también en venta, en mi tienda, chicas, ese es un tutorial, básicamente, con productos, que tengo en venta, en la tienda, que quiero mostrarles, los productos, que estoy recomendando, y vendiendo, porque, ya les dije, y se los he dicho, varias veces, en mi tienda, únicamente vendo productos, que me gustan, y que recomiendo, ok, vean que bonito, quedó el delineado, muy sutil, muy ligero, porque, ahí vamos a poner, pestañas después, voy a tomar, mi brochita nueva, la que les digo, que es para iluminador, y con este iluminador, de Revlon, muy bonito, este iluminador, de Revlon, está dentro de mis favoritos, drugstore, vean que espectacular, muy, muy bonito, y vienen, en tres tonos disponibles, ok, ahora, voy a poner, un poquito, de este iluminador, en el centro de la nariz, y en la puntita, de la nariz, como para adelgazarla, un poco más, y vamos a poner, estas pestañas, muy tranquilitas, muy ligeritas, estas son unas, Foaming, de la marca Ardell, en el modelo, 817, amo estas pestañas, porque son, son como larguitas, no dan volumen, pero si dan bastante largo, y me gusta, porque son como de nink falso, no son de pelo natural, son sintéticas, y pues, me gusta eso, ven, quedan muy bonitas, aunque tienen un poquito de brillo, si se dan cuenta, en la parte externa del ojo, hay como un pequeño brillito, es lo único, pero es por el tema de las luces, ¿no? Ahora voy a tomar, un poco de máscara, de pestañas, lo voy a poner, en la parte de atrás, de esta paleta, de plástico, y con mi pincel, número 16, vean, sirve para esto, para unir, las pestañas naturales, con las postizas, y que te queden, unidas, perfectas, y parezcan, realmente, tus pestañas, ven, comparen, el ojo izquierdo, con el derecho, es increíble, la diferencia, ok, ahora voy a tomar, estas escarchas, prensadas, estos son los glitterholics, de la marca LA Girl, también los tengo, en mi tienda, chicas, son increíbles, este es un color doradito, y voy a tomar, un poco del producto, con mi pincel, número 4, y lo vamos a poner, acá, en el lagrimal, y un poquito, en el párpado, inferior, ahora, me voy a ir, a otro color, de glitterholic, vean, que bonito queda, este es un color verde, muy bonito, este verde, turquesa, muy parecido, al verde, que puse, en el párpado, inferior, con la misma brocha, número 4, vamos a ponerlo, acá, justo acá, en esa transición, ven, miren, que lindo se ve, y también, un poquito, sobre ese verde, lo que me gusta, de estos glitters, es que no tienen, mucha caída, porque ya vienen, con el pegamento, incorporado, entonces, no tienen, mucha caída, me encantan, cambió, todo el vibe, de ese maquillaje, precioso, ahora, vamos a pasar, a los labios, y en los labios, de Libia, no puse, nada, más que este gloss, ese es el, lifter gloss, de la marca, Maybelline, son mis glosses, favoritos, del drugstore, actualmente, chicas, este lo encuentran, aquí en Perú, ahorita, únicamente, por Dolce Mania Store, en Perú, en Estados Unidos, lo encuentran, en todos lados, supongo, y chicas, ese es el look final, me encanta, como ha quedado la piel, la base, el corrector, uff, chicas, esas sombras, de LA Girl, ¿qué les puedo decir? ya lo vieron en acción, como les digo, todos estos productos, o la gran mayoría, los pueden encontrar, en mi tienda, online, listo, chicas y chicos, espero, les haya gustado, este tutorial, con estas hermosísimas, paletas, de LA Girl, sinceramente, yo, personalmente, como les digo, yo no quiero vender, productos, que a mí, no me gusten, o productos, que yo no recomiendo, porque, no me gustan, ¿no? en mi, en mi tienda online, entonces, esa es, la consigna, número uno, que tengo, con las marcas, que se están integrando, a mi tienda online, que es, no voy a vender, toda tu línea, voy a vender, únicamente, los productos, que yo recomiendo, y que a mí, finalmente, me gustan, listo, chicas y chicos, espero, les haya gustado, este tutorial, y les mando, un beso, gigantesco, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye,